Este es Caracolo, y esta es Conchita. Caracolo es un caracol muy tímido cuyo mayor temor es que le pongan los cuernos, mientras que Conchita lo que busca en una pareja es que no sea un baboso como su anterior novio. Conchita y Caracolo se conocieron en una discoteca muy frecuentada, y después de compartir unas fantas empezó su noche de pasión. Retozaron, retozaron y retozaron. Y como serán mafroditas, uno puso los espermas y otro los óvulos, y al final se obró la magia. Conchita puso los huevos en tierra a poca profundidad, y en el plazo de 7 a 15 días nacieron sus hijos. Estos son caracoles recién nacidos, acaban de nacer, son casi transparentes, se pueden apreciar los cuernecillos, se puede apreciar la forma de la concha, cómo se ve el interior del caracol, cómo se está moviendo poco a poco, para mirar la forma de espiral que se puede apreciar también, para que se vean, para poder ver este vídeo he tenido que pegar el móvil y poner una lupa para poder verlos, ya que ni con la cámara donde el zoom se podían ver, ya que son tan pequeñitos y con el zoom tan cerca no se apreciaban nada. Bueno, pues esta es la forma de cómo son los caracoles al nacer, y de cómo es todo el proceso de la puesta de huevos y reproducción de los caracoles. Si te ha gustado déjame un like, y si no estás suscrito, por supuesto, suscríbete al canal. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.